Hey, hey, hey Oh, oh, oh Me empiezo con algo más básico Hoy quiero decirles lo que siento Le tiro a la mierda la batalla Para mí es mucho más rapear con argumentos Aga, ya me sobran a mí La medalla yo la tiro como en sí No me tengo al fin, sobran, no tengo el mic Y otra vez y punto, es así, oh shit El gris está un poco oxidado Pero igual, ven a tirar un poco cebado Y no me salen la rica, no sé por qué La rica, oh my god, por Dios Estoy muy oxidado, no pasa nada Porque en el talento jamás no tengo cuadrado Bienvenido a Represento Tablada Pero lo único que me importa es estar atento Cuando estoy contento, me concentro ¡Tiempo! Llame otra, llame otra porque estoy medio, medio Sí, pero boludo ¿Me tiraste otra? ¿Una pista? Sí, otra, otra Pero después va a haber otra batalla pues también O sea, va a haber más batalla Esto para mí, ¿por qué? Tiempo Bien, yeah, yeah Dérima tengo hambre Ok, ok Dérima tengo hambre, tiro frita cross 24 a 7 hasta que me agarra calambre en los abdominales A este perejil le voy a arrancar todos los tequiles de las cervicales Otra vez voy a dar mucho más potencial de mi corazón Gracias a mi infancia y a mi adolescencia Gracias a Diosito que me dio este don Y ahora voy un poco más tranquilo para meterle un poco más filo A este guacho lo aniquilo Ando oxidado porque hace como dos años que no tiro Y aún así se evoga la gente que realmente sabe lo que siento Madfaka del talento voy a argumentos yo soy más argento Que el mate en su cara lo bueno empezó ¡Aplausos! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estete! ¡Estete! ¡Ya! 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 ¡Ya!